Bienvenidos Saiyans, enciendo el foco, bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2, escuchad la música Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Deciros que es un placer estar aquí, que vamos a empezar a jugar aventuras en el canal de Dragon Ball Xenoverse 2 Como no, vamos a estar jugando hoy, pues bueno, pues un poquito lo que viene siendo misiones del modo historia infinito, vale Misiones del modo historia infinito, vamos a estar jugándolas y me gustaría deciros una cosa He adquirido estos reyes, el Super Dragon Ball Heroes, un vídeojuego de Dragon Ball, tipo fan-made en el cual, pues bueno, pues a través de Nintendo Switch y PC, hacemos batallas increíbles con Jiren, con un nuevo personaje una nueva línea argumental, todo lo que os gusta a vosotros sobre Dragon Ball Heroes ¿Dónde estoy jugando este juego? Pues lo estoy jugando en Twitch, tenéis mi canal de Twitch en la descripción y podéis entrar, estamos por las mañanas, estamos por las noches en directo y bueno, es una barbaridad veros a todos en el directo y veros contentos y bueno, y seguirme en el canal porque la verdad es que últimamente me estáis siguiendo muchísimos en lo que viene siendo Twitch y estoy muy contento, muy orgulloso de vosotros y nos lo estamos pasando muy bien, además de que me estáis ayudando con la serie del Super Dragon Ball Heroes ya que no conozco mucho ese juego, pero me estáis diciendo buenas combinaciones, buenas cartas aquí puedes jugar con Goku Ultra Instinto Dominado, con Broly de Dragon Ball Super te pueden tocar unas cartas increíbles y ves unos efectos que son realmente brutales así que os invito a que veáis los directos que tenemos en Twitch esta noche estaremos un ratillo también en Twitch jugando y bueno, superando un poquito las pruebas del Dragon Ball y ya sabéis que queda muy poquito para el Dragon Ball Z Kakarot estoy viendo que el mando lo tengo un poco abierto, a ver si lo voy a poder cerrar queda muy poquito para el Dragon Ball Z Kakarot y aquí tenemos otra escena de las brutales del modo historia infinito la historia de Goku Black Rose la saga de Black Rose para mí es algo realmente brutal quiero enseñaroslo porque es algo realmente increíble y es algo que quiero contemplar antes de subir el Dragon Ball Z Kakarot quiero ver estas cositas que están realmente bien y que son realmente brutales como veis ahí está Jiren esta misión va a costar un poco, esta misión me veo que va a costar un poco está ahí su personámbulo madre mía, nos vamos a tener que enfrentar a Jiren un Xenoverse 3 con estos gráficos sería realmente brutal no sé si lo vamos a poder conseguir espero que sí yo voy haciendo captura de todo, eh yo voy haciendo captura de todo, gente, porque merece mucho la pena merece muchísimo la pena estas escenas Tapion madre mía, aquí la gente ¿qué le pasa a la gente aquí? no me lo puedo creer, es Tapion, el héroe del... vale, contendiente su... madre mía madre mía madre mía madre mía déjame en paz compañero esto lo voy a acabar yo rápido esto lo voy a acabar yo rápido lo voy a acabar yo rápido porque me voy a transformar en Super Saiyan Blue y los voy a reventar vale es que el rugido donde haya un buen rugido gigantesco gente, que se quite todo lo demás ¿veis? donde haya un buen rugido gigantesco que se quite todo lo demás vale, vamos a Jiren vale queda Zamas no he tardado mucho en completar esta misión la verdad es que es una misión que es entretenida pero a la vez cuando tenemos a ver, la mejor habilidad del juego es que lo voy a mostrar en un vídeo porque la mejor habilidad del juego es rugido gigantesco sin duda sin duda rugido gigantesco es la mejor habilidad y me está gustando mucho la ropa de Goku Yadrat me está gustando mucho la ropa de Goku Yadrat a ver si esta Zamas la puedo reventar sí sí que puedo sí que puedo sí que puedo 5 minutos de vídeo y ya los he matado a todos 5 minutos de vídeo y ya los he matado a todos me parece algo sorprendente Trunks está mirando y no sé a quién yo me preparo el dedo para sacar captura del directo ya está hemos ganado Zamas está está encerrado en mí no volverá a verle más admiro bastante lo que has hecho gracias a ti seré lo bastante fuerte como para evitar que consiga salir es un alivio buen trabajo dice Tapion Trunks ojo bueno chicos ya sé cómo encerrar a Zamas un momento ¿dónde están todos? llegan tarde pues acabamos de encerrarle Goku se ha quedado súper extrañado ¿qué le ha pasado a Black? bueno gracias a estos chicos yo vale nos hemos ido del mapa nos hemos ido del mapa bien pues está muy bien el modo historia del enfrinto porque luego vamos a poder jugar obtendré mucha energía de todo esto qué gran día o qué gran semana qué más da me emocionó solo de pensar en todo lo que podré hacer con tanta energía debería hacer una lista o algo deberías darme las gracias ¿sabes? os estoy ayudando sin cobrar un trabajo de este calibre vale bien un plato exitoso o dos ¿nos ayudas a cambio de comida? hola abrumador sentido de la duda ¿eh? ¿qué quiero? ¿acaso importa? se acabó domo arigato ¿qué es esto? deberían de haber puesto aquí el mapa de los planetas mundiales estos raros vale coge esta parte de la historia con eso se llenan de energía pues de todo esto va el Super Dragon Ball Heroes yo quiero que lo probéis de verdad quiero que estéis conmigo en directo esta noche estaremos en directo en Twitch solo tenéis que descargar la aplicación darle al link de este vídeo en YouTube donde sale mi canal de Twitch y si no me buscáis en Twitch SayanMark me encontráis tengo el mismo avatar entráis y estamos dándole caña al directo de Super Dragon Ball Heroes porque para mí realmente es brutal que me veáis en un directo que me veáis en Super Dragon Ball Heroes y que lo hagamos genial y además voy a empezar a subir vídeos de Super Dragon Ball Heroes aquí en el canal porque creo que merece muchísimo la pena este juego y creo que es un juego que es realmente encantador bueno chicos estamos a día 6 quedan 11 días para el Dragon Ball Z Kakarot a las 12 de la noche quedarán 10 estoy súper emocionado de poder traeros Dragon Ball ya acaba Dragon Ball Xenoverse 2 obviamente me da mucha lástima dejar este juego pero le hemos dado un apoyo de 4 años hemos estado 4 años jugando al Dragon Ball Xenoverse 2 desde 2016 desde la salida quiero deciros lo siguiente aprovecho los últimos minutos de cada vídeo ahora mismo para explicaros como vamos a subir el Kakarot pues muy fácil muy sencillo Dragon Ball Z Kakarot versión PS4 va a ser subido capítulo por capítulo en Youtube vamos a tener un unboxing en Youtube y vamos a tener las guías en Youtube luego tendréis una página web donde también explicaré todas las guías y la versión de PC en 60 frames la vamos a jugar tranquilamente en el canal de Switch donde vamos a poder donde vais a poder entrar vais a poder comentar vais a poder ayudarme y vamos a descubrir juntos una nueva aventura ¿por qué comento esto? pues para que sepáis que por las noches estaremos en el canal de Twitch que tenéis en la descripción muy importante seguirme y activar la campanita en el canal de Youtube porque estaremos jugando en Youtube a Dragon Ball Xenoverse 2 a Dragon Ball Z Kakarot episodio por episodio que vamos a subir guía que vamos a subir contando todo acerca de Dragon Ball Z Kakarot lo mejor lo peor las mejores escenas las mejores impresiones la review el unboxing se viene un año de vídeos brutales también subiremos al canal Super Dragon Ball Heroes Dragon Ball Legends y si me lo pienso Dragon Ball Dokkan Battle también pasaría a ser una serie oficial del canal dicho esto es un placer estar con todos ustedes no olvidéis seguirme suscribiros al canal y nos vemos en un siguiente vídeo de Dragon Ball aquí en el canal muchas gracias y gracias por el apoyo Saiyans y nos vemos esta noche en Twitch y mañana en el canal hasta la próxima chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!